Pabas, despierto. Prevenido en caso de incendio. Tú corre video. Ok. Activo el control manual. Ok. Tranquilos, vamos a empezar a ver si con el 10% de la impulsión logramos elevarnos. En tres, dos, uno. ¡Suscríbete! ¿Subió dos? Ok, guárdala. Te llamé por el intercomunicador, ¿no oíste? Sí, pero, ¿qué? Obaday está arriba. Gracias, voy para allá. ¿Qué quieres que le diga? Creí que ya no querías construir armas. Así es. Es un estabilizador de vuelo. Es totalmente inofensivo. No esperaba eso.